En toda Colombia existe el represamiento de cédulas debido a que algunos ciudadanos realizan el procedimiento de identificación personal, pero una vez que el documento se encuentra listo para reclamar, los usuarios no pasan a recibirla. Es un problema que realmente tiene la registraduría a nivel nacional y efectivamente el César no es la excepción. Por eso queremos hacerle un llamado muy especial a la ciudadanía para que se acerque a reclamar la cédula. Ahora nosotros estamos entregando cédulas, hasta el 21 de mayo vamos a entregar cédulas hasta las 7 de la noche, para que se acerquen y reclamen su cédula, que es un documento fundamental para votar, porque el único documento para poder votar en las elecciones del 25 de mayo y en las del 15 de junio, si hay segunda vuelta, únicamente la cédula le sirve para votar, no hay un documento distinto a ese. En el archivo de la registraduría César existen en su totalidad más de 25.000 cédulas de ciudadanía que hasta el momento no han sido reclamadas por los usuarios. Hay gente que saca sus cédulas y por ejemplo se va al campo, en el campo no se necesita mucho una cédula, entonces no la reclaman sino hasta cuando las necesitan, o hasta cuando van a votar, o hay gente que se ha ido a otros países, a Venezuela, a Ecuador, etc. Entonces hay gente que realmente no tiene mucho interés en la cédula porque no es un documento fundamental para ellos, pero cuando efectivamente lo necesitan sí vienen a reclamarlo. En el departamento del César, los municipios de González con 56 cédulas y Gamarra con 98 son los que menos documentos de identidad tienen represados en los archivos de las delegaciones. Caso contrario ocurre en Agustín Codazzi que tiene más de 1.100, Aguachica más de 1.800 y Valledupar que representa más de 12.000 cédulas.